Buenas gente aquí en un nuevo vídeo y volvemos con class of clans con el reto nocturno que si no sabes lo que es es una serie dentro del canal de la aldea nocturna en la que ustedes me decís con qué ejército queréis que ataca ya atacado con full bombarderos full cañones full es birros y full gigantes que si no lo has visto te lo dejo por la descripción te dejo el la playlist la lista de reproducción es nada más clicar y ya demanda para todos los vídeos para que sepas un poco pero por aquí vamos a donar un poco y el ejército que me habéis dejado en el último vídeo fue el ejército de farming como podéis ver en el título que es mitad gigantes que los tengo mejorándose a nivel 9 y mitad arqueras que estas hieras tengo más bajas no sé por qué pero bueno por aquí me estoy mejorando el almacén de oro para ya lo último que hacer es mejorar este cañón doble y ya mejorarme el taller del constructor nivel 6 así que atentos al canal a activar la campanita para no perderos ningún progreso vamos a atacar a ver que nos sale vale nos sale un taller del constructor nivel 6 primero vamos a ponernos aquí y se vale tengo que jugar bien para poder entrar a la aldea por aquí yo creo que voy a quitar esto por aquí vale a ver ese esos gigantes que vayan vale que pena las arqueras que se ponen en primera fila junto a los gigantes eso es lo peor que te puede pasar vamos por aquí eso es lo peor que te puede pasar con un en una aldea que las arqueras se te pongan en primera fila y que reciban el daño del mortero múltiple vale por aquí el carbonizador que se distrae con ese con esos gigantes a ver si le da tiempo de perfecto y vale yo creo que al menos una estrella podemos hacer perfecto aquí se nos quedarían para un par de porcentajes más pero pero le digo ustedes me dejáis los ejércitos en la descripción así que déjame el próximo ejército que te gustaría que utilices vale por aquí vamos a recoger esto y vale vamos a esperar ahora que vale un truco para mejorar detalle el constructor es no te mejore los muros yo me lo mejore porque tenía que gastar el oro pero si le digo un truco realmente que funciona no desperdicéis el oro en los muros sino mejorar la defensa como las tengo mejoras yo más o menos no soy el mejor pero considero que las tengo a buen nivel vale vamos a buscar por aquí otra partida vale este mejor porque tiene un mortero múltiple por aquí así que vamos a intentar ir para acá vale a ver si se pone un gigante ahí para tanquear metemos esto por aquí vale voy a activar el poder para que se quite ya a esa defensa de por allí voy a tirar los gigantes y vale este ataque ya nos salió mejor que el anterior el anterior la verdad que nos salió como una chapuza por ahí nada importante a ver esas tropas ese bárbaro que queda vale por aquí activo la habilidad y vale ahora sí que conseguimos dos estrellas bastante bien a ver ese manchacador vale cuidado con esa misma mina que me la como pero bueno nos quedamos con un 61% que oye para no usar este ejército nunca creo que está bastante bien pensaba que iba a manquear más si os soy sincero vamos por aquí vale vamos a esperar al rival vale como veis ganamos la verdad que es la primera vez que gano con este ejército porque es la primera vez que ataco vale podemos atacar por abajo o por arriba tenemos 3 y 3 si yo creo que vamos a dar por abajo mismo fijaros que ya tiene aquí la estatua de la reina vale y eso es lo que le digo cuando el mortero coge a las arqueras es lo peor que te puede pasar con este ejército por eso no me gusta mucho porque tienes que depender mucho de la suerte y de las arqueras dime que se activa perfecto tienes que depender mucho de las arqueras y de como se muevan como veis por ahí ya se fueron pero y los gigantes tampoco que no son nada pero que nada listo vale como veis ni una estrella la hacemos vale y antes de que se me olvide saludar a Walt y Osh a Luis Vicente a Joaquín y a Chito22 que me pidieron que les saludara en este video y si quieres que te salude en el próximo pues déjamelo en los comentarios bueno nos quedan 3 horas por aquí por aquí 7 horas vale y perdimos y vale vamos a hacer el último ataque para ver que tal nos va a vale por aquí por aquí vendría bien un rompemuros voy a coger un rompemuros porque ustedes me dijeron ejército farming esto por acá dos arqueras muro a muro por ahí perfecto vale y dime que me abres esos muros de por allí para que puedan entrar mis gigantes activamos la máquina bélica y vale ya tenemos medio trabajo hecho vamos a ver por aquí vamos a hacernos con esta torre de arquera y vale ya tenemos una de las de los machacadores fuera por ahí perfecto activamos la habilidad y vale este ataque tampoco nos salió tan bien pero bueno al menos conseguimos una estrella así que bueno gente espero que os haya gustado este vídeo al final ganamos encima que matara con un baby dragon al 8 espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos activar la campanita para más vídeos recordar que me podéis dejar vuestro ejército en la descripción y que tenéis el resto de retos nocturnos en el canal así que si no lo has visto te recomiendo que lo veas así que nos vemos en el próximo vídeo y adiós